Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, allá donde estéis. Estamos en otro directo más de Mindare Televisión, pero esta vez en YouTube, que sé que a veces también me podéis ver en Instagram. Mi nombre es Manny Mellizo y yo os saludo desde parte de todo el equipo de Mindare Televisión, que estamos con muchas ganas de poder entrevistar a esta persona que tenemos al otro lado, está esperándonos, pero que antes de que le demos paso, os voy a hablar un poco sobre ella. Entonces, ella es Luz Arnau y esperen un momentito porque está aquí perfectamente. Os voy a leer un poco sobre... Uy, perdónenme, perdonadme, un momento. Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, aquí. A ver. Perdona, he tenido un problema. Un segundito. Ok, ok, ok. Bueno. Estamos aquí. Aquí estamos. Perdonadme. Que... A ver. Ahí. Muy bien. Bueno, mientras os digo que estamos retransmitiendo por varias plataformas. Estamos retransmitiendo desde YouTube, Twitter, Facebook, VK, Vogan Live. Y aquí tenemos... Os voy a leer un poco sobre ella. Ahora. Y también sobre nuestra emisora de Vindalea Radio 24 horas. Y, ok, estamos aquí. Perdonad, que es que hemos... A ver, hemos tenido aquí un pequeño... A ver, aquí está. Muy bien. Os comento sobre ella. Luz Arnau es una de las mediums clarividentes y coaches espirituales más solicitadas a nivel mundial. Su especialidad es la sanación del karma. Perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas para resolver todo tipo de problemas. En la vida presente, claro. Su misión en esta vida es guiar a las personas de la oscuridad hacia la luz. Del odio hacia el amor. Sanar los karmas que padecen y sufren. Y descubrir su plan de vida y, por encima de todo, apartarlos del miedo para conseguir alcanzar el equilibrio espiritual. Coach espiritual especializada en regresiones a vidas pasadas como método de crecimiento personal, físico, mental y espiritual. Entonces ya vamos a dar paso con Luz Arnau que está aquí, está aquí esperándonos. Luz, ¿cómo estás? Perdona, que igualmente un... No, 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 no. No, 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 no Total, Arnau, pues mira, vamos, ¿no se oye? Hay gente que suele decir, pero yo sí que veo que está en audio. A ver, a ver, no se oye, no se oye luz, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, sígueme, sígueme siga hablándome, sigue hablándome, Arnau. Ay, sí, de verdad, de verdad. A ver, mira, a ver, ahora. Manny, no te pongas nervioso, no pasa nada, esto es el directo, esto es el directo, ahora sí se me escucha, a ver, escribirme aquí en el chat, a ver si se escucha. Decirle a Manny si se nos escucha, porfa. ¿Se me escucha a mí? ¿Habéis visto? Tenemos a María hasta atenta de estas cosas. Ahora sí, ahora sí, gracias María. María me cuida, me cuida a full, es mi community manager y me cuida a full. Chicos, chicas, ¿se nos escucha ahora a Manny y a mí? Ahora sí que dicen que se está escuchando. Perdóname, Arnau, hemos estado ahí. Bueno, pasa nada, yo ahora lo repito, no me va a salir igual, ¿no? Esto es como el sexo, no hay dos iguales. A ver, me vuelven a llamar, a ver si se escucha. ¿Se escucha ya? Se te oye. Ok, gracias. Es María atenta a todo, mi niña, mi corazón. Hola, ¿qué tal? Manny, estas cosas pasan. El mundo está revolucionado, la tecnología está revolucionada. Tú con todos los aparatos que tienes ahí, pues es normal, estas cosas suceden. Y esto es lo bueno del directo, ¿no? De los directos que se hacen aquí en Mindalia, en esta casa, ¿no? Esto es lo bueno para que podáis ver que estamos en directo, que estamos a día 29 de diciembre y no sé qué hora es, ¿no? Pero son las 21 y 10 en España. Gracias, amigas, gracias, amigos. Os quiero un montón, sé que me seguís desde todas partes del mundo. Es un placer estar aquí en Mindalia, la considero como mi casa y quiero a Alfredo un montón de aquí. Alfredo, un besito grande, grande. Sé que te estás recuperando y sé que estás ahí luchando contra toda esa tristeza. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba el título? Maní, que no me acuerdo, la tristeza del alma, la soledad del alma, ¿era, no? Eso es, la soledad, ¿cómo estamos viendo la soledad del alma? ¿Qué es la soledad del alma? Entrevista a Luz Arnau, hermosa persona, hermosa vidente, hermosa medium, perdón. Bueno, yo soy un poquito de todo. Un poco de todo también. Soy maestra de todo y aprendiz de todo. De todo también. Exactamente. Esto es como los médicos, hay que estar al día, hay que reciclarse, hay que hacer cosas. Cuando uno dice, no, yo soy espiritual, ah, ¿y? Te tienes que continuar trabajando, pues si no te continúas trabajando, llega un momento que la energía o la sigues elevando o no llegas a ningún sitio. Hablaba de Alfredo, ¿no? Un besito grande, Alfredo, el fundador o cofundador, no lo tengo muy claro, de Mindalia. Yo creo que es el fundador de Mindalia. Un besito grande para él de parte de todo, mía y extiendo este besito de parte de todos los seguidores de Mindalia. Y sé que te estás recuperando. La soledad del alma, ¿no? Fíjate tú, Manny, qué año 2021 tan duro hemos pasado, ¿no? Si el año 2020 fue duro, pero bueno, nos pilló a todos como un poco en shock, ¿no? Sí. Nos pilló como un poco en shock. Yo venía de haber estado en México, en Estados Unidos. Llegué aquí y cuando yo llegué aquí a España, yo dije, guay, esto yo lo veo mal, esto va a explotar. Y nada, al cabo de una semana de estar yo aquí unos días, creo. Ya fue cuando en España dijeron que todo el mundo para casa, que nos confinaban, ¿no? Pasamos de tranquilos, esto es una gripe, no pasa nada. Pasamos a todo el mundo en su casa y no se puede salir ni para sacar al perro, ¿no? Que luego, bueno, la verdad que fue divertido, ¿no? El año 2020 porque experimentamos todos un montón de cosas, hasta yo, ¿no? Con las redes sociales y con los Instagram y con el YouTube. Experimente cosas que tampoco las hacía, pero bueno, tampoco era algo que me gustara mucho. A mí me gusta más el contacto físico, el poder sentir a la persona. Pero bueno, la verdad que yo ya hacía consultas telefónicas y, bueno, continué haciéndolas con muy buen resultado a nivel internacional. He continuado viajando, continué haciendo cosas. Pero fíjate, ¿no? El año 2020, que fue un año que aprendimos mucho, como seres humanos, nos adaptamos a esa situación que para algunos fue caótica, porque el hecho de tener que estar en casa, en un pisito, encerrado, con más de un niño, pues, pues, pobres criaturas, ¿no? Los niños, a veces, aunque sean de uno mismo, pues también te dan ganas de apartarlos, ¿no? Y no poder tener ese espacio, ¿no? El año 2020 yo creo que muchas personas se sintieron con esa pérdida de espacio, esa pérdida de vida, ¿no? ¿Verdad? Porque fue un año 2020 que cuando nos dimos cuenta que ya estábamos en verano y luego en verano, pues, pasó lo que pasó y luego ya nos vivimos en septiembre y volvimos otra vez con las olas, ¿no? Estos tsunamis que nos van llegando en el mundo antes aquí en Europa que en todo lo que es el continente americano, el australiano, ¿eh? Pero este año 2021 yo creo que es el año de la parálisis, ¿no? Después de un año 2020 de mucha ilusión, de mucho optimismo, de mucha empatía por los demás, este año 2021 considero que es un año de tristeza, ¿no? De mucha soledad. ¿Pero por qué, amigas y amigos? Porque hemos tomado conciencia de muchas cosas. Nos hemos parado a pensar muchas cosas. El año 2020 fue un año de muchas rupturas, ¿eh? A nivel de pareja, a nivel de amistades, incluso a nivel familiar. Fue un año difícil. Fue un año muy difícil, pero necesario. Porque al final, si uno se para a pensar, todo lo que sucede conviene, ¿no? Si esta pareja se ha roto, pues alabados y adiós, gracias. Porque ¿para qué continuar con esta farsa si es que no me quieres? Y yo no me había dado cuenta de eso. Me había acostumbrado hasta que me trataras mal, ¿no? O me había acostumbrado hasta ser el hacedor o la hacedora de esta relación. Ha sido un año 2020 que nos ha ayudado a recapacitar mucho, sobre todo en el tema de relaciones, con esa pérdida de espacio y de intimidad, ¿no? Que sentimos todos, o de pérdida de trabajo, o pérdidas humanas. Porque ha habido auténticos dramas, sobre todo aquí en España y en otros países, supongo. Pero os voy a hablar del mío, que es el que más he sentido y sufrido. Ha habido auténticas pérdidas de gente mayor que no se les ha podido despedir. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Y esto, quieras que no, esta depresión o esta tristeza, ¿no? Que hemos acarreado este peso, este peso del alma, que hemos acarreado todos este año 2021, junto con esos portales, esas energías y toda esa historia que se estaba abriendo en la Tierra, pues es normal que ahora la gente, pues, esté cansada. La gente está cansada, muy cansada de mentiras, muy cansada de información, muy cansada de todo este virus del miedo tan grande, ¿no? Y ha sido un año 2021, pues, de colocar cosas en su sitio. Y dentro de este coloco cosas en su sitio, pues, me he dado cuenta de muchas cosas, valga la redundancia. Y os habéis dado cuenta de muchas cosas. Os habéis dado cuenta de que sois más de lo que pensabais. Os habéis dado cuenta de que a lo mejor no estáis haciendo lo correcto, no estáis ejecutando bien el plan. Entonces, claro, cuando uno tiene una vida muy estructurada, cuando uno cree que lo tiene todo, estás fastidiado, porque no lo tienes todo. A la que menos te lo esperes, viene algo pam, 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 y te lo vas a grandear, ¿no? Y pensábamos que lo teníamos todo, pues, el trabajo, la familia, la pareja, los amigos, el gimnasio, las fiestas, las vacaciones, y, ostras, pues, nos lo han quitado todo. Y este año 2021, pues, yo creo que toda esa ansiedad, que el año pasado la transformamos en aplausos, ¿no?, en cantos, y en, vale, es una experiencia que estamos viviendo, para muchos, agradable. A mí no me perjudicó mucho, la verdad, porque tengo la suerte de vivir en el campo, entonces no me perjudicó mucho, me sabe muy mal decirlo, ¿eh?, pero no me perjudicó mucho el año 2020. Sí que me perjudicó a nivel emocional, por supuesto, como a todos, ¿no?, el ver tanta gente que conozco que se ha marchado, ¿no?, tantos otros que han estado muy malitas y muy malitos, ingresados en hospitales, y yo hablando con ellos todos los días y enviándoles energía y abriendo canales de luz, o sea, ha sido un año duro, fue el 2020, fue un año muy duro, pero es que este año 2021 yo te diría que es el año de la tristeza, en la cual nos hemos dado de narices con que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de vivir, la forma de sentir, la forma hasta de pagar, ¿no? O sea, ahora hacemos todo ya por internet, que yo ya lo hacía, pero claro, obviamente en estos dos años ya soy una crack, ¿no?, haciendo transacciones, pero hay muchas personas que les ha costado mucho este nuevo cambio, y es que esto es lo que hay, este es el cambio de la humanidad, estamos cambiando de etapa de evolución del ser humano, y esto no vamos a poder evitarlo, o sea, o te subes a este carro, o lo vas a pasar mal, o vas a sufrir mucho, a mí la gente cuando me dice, no, no, es que yo esto lo he hecho así toda la vida, y no lo voy a cambiar, hombre, si fueras panadero estaría encantada, porque harías un pan tradicional, pero verdaderamente llevas toda la vida cometiendo los mismos errores que no es hacer pan, y ahí es cuando uno tiene que plantearse, ¿no?, y es lo que os ha pasado, y por eso esta profunda soledad, ¿no?, que siento, siento esta profunda soledad del alma, creo que toda la humanidad, junto con estos portales vibracionales que han llegado a la Tierra, esta profunda soledad es recapacitar para crecer y resurgir, que vamos a tardar un poquito todavía, sí, vamos a tardar un poquito, como os he dicho ahora en mi canal, ¿no?, vamos a tardar un poco, porque hay mucha gente que ha salido nueva ahora del rebaño, pero yo creo que este siglo XXI, igual que el siglo XX fue el siglo de la industrialización, de la migración, este siglo XXI yo creo que va a quedar marcado por las enfermedades mentales, por la depresión, la tristeza, porque todo aquel que esté fuera de este centro lo va a pasar mal, y vale la pena sufrir, ¿no? No, es que no vale la pena, piénsalo, plantéatelo, ¿no?, analiza, haz un examen de conciencia tuyo, ¿para qué sufro tanto?, pues es que al final mi sufrimiento no me va a llevar a nada, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me hablaba de un familiar, ¿no?, que, bueno, le hice un chiste, ¿no?, le dije, invítalo a cenar, porque como ahora las reuniones son solo de 10, ir 10, déjalo a él, el número 11, porque el virus va y le coge a él, ¿no? Sabéis esto, ¿no?, en España las reuniones son de 10 personas, si va 11, el número 11, este la pringa, o sea, este es el que el bicho mira, dice, un, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, pati, que voy, entonces le hice la broma, digo, oye, pues invita a este familiar y que sea el número 11, y la verdad que se río mucho, pobrecita, y yo le dije, no vale la pena, porque fíjate tú, qué mal rato estás pasando, que no has dormido en toda la noche, pensando en lo que pasó ayer en la cena, en casa de esta persona, y vale la pena eso, porque al final esa persona, ese familiar, pues está en su casa y será todo lo desagradable que tú quieras, pero bueno, a veces estas cosas pasan en las familias y tienes que intentar pasarlo como puedas, supongo que ya os han pasado estas navidades, muchos de vosotros, los que vivís en España, espero que hayáis invitado al cuñado el número 11 en la comida, y entonces yo le decía a esta persona, digo, mira, digo, no has dormido bien, estás con angustia, con malestar, te duele la cabeza, te ha cogido una contractura cervical, digo, coño, sí que tiene poder esta persona sobre ti, ¿no? ¿Vale la pena? Y me dijo, tienes toda la razón, o sea, estoy anclada en viejos patrones, por eso cuando alguien me dice, yo soy así, yo no voy a cambiar el dueño, pues te van a dar de tortas, hasta en el documento de identidad, porque estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de cambio, de adaptarnos a esta nueva vibración, tampoco te voy a pedir que seas un crack o una crack en informática, no, pues escribes con dos deditos, pues como lo hacemos todos, los que no teníamos informática en nuestra época, ¿no? Cuando estudiábamos, ahora los chavales están viendo la tele con una mano un videojuego, y con el otro están escribiendo en el ordenador, y tú los miras y dices, guau, que siga así, ¿no? Y que pueda tener una buena carrera, ¿no? En el futuro, pero no, es que es la costumbre, ¿no? Es la adaptación a los nuevos cambios, y esto está provocando muchos suicidios también. El otro día leí la noticia que España ha tenido el índice más alto, bueno, Europa, perdón, Europa ha tenido el índice más alto de suicidios de no sé cuantísimos años, ¿no? Nunca había sucedido esto, por esa profunda tristeza, esa profunda tristeza del alma, y a veces cuando estamos, no, a veces no, siempre, cuando estamos en estos procesos de cambio, tienes como ese no sé qué, qué sé yo, dentro, ¿sabes? Esa tristeza, esa cosita que dices, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Cuando te pase eso, no te asustes, no te preocupes, cuídate, dedícate a ti, ponte crema en todo tu cuerpo, cuídate, vete a la peluquería, y si no tienes dinero, pues te das una buena ducha, luego tú te peinas, y te miras al espejo, y te pones música, ¿eh? El silencio también es muy malo, porque cuando estamos en silencio, la mente, ¿qué hace? Pa, 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 piensa, 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 y llega un momento que te ahogas, o no te ahogas, a ver, dime que no te ahogas, porque yo sé que llega un momento en el cual tienes que respirar profundo, cuando os pase eso, tenéis que tomar conciencia y decir, guau, qué estoy haciendo, Porque al final tu peor enemigo eres tú, como le comentaba el otro día a esta persona, digo, ¿ha valido la pena desde la cena que tuviste ayer hasta, me parece que hablé por la noche del día siguiente con esta persona, digo, llevas 24 horas con esta angustia de, madre mía, qué poder tiene esta persona contigo, si una persona puede llegar a hacerte esto, cuando te pase algo de verdad grave en la vida, ¿qué vas a hacer? Morirte, ¿no? Provocarte una enfermedad para morirte. Con esto os quiero decir que este año, 2022, es un año en el cual me gustaría que tomarais conciencia de vosotras, de vosotros, porque eres mucho mejor de lo que tú piensas. A veces no es, no es la inteligencia, ¿no? Yo siempre digo, hay personas que tienen carreras universitarias, y que son auténticos pedantes y auténticas estúpidas, ¿no? Otros que no, por supuesto. Yo creo que la mayor escuela es la vida, es la vida, lo que nos da la vida y lo que podemos aportar, ¿no? A nuestra sociedad y a nuestra vida. Y estamos en ese momento. Y por eso estáis ahora así, con esta profunda soledad y tristeza. Que sí, que no encuentras esa pareja, que tampoco la busques con esa desesperación, porque cuando pensamos o sentimos algo, con mucha desesperación lo bloqueamos. Y de verdad que lo bloqueáis. Muchas veces vosotros, no hace falta irnos a que nos han hecho algo, o que estamos malditos, no. Eso no es necesario. En la mayoría de ocasiones lo estás bloqueando. Con esa ansiedad, con ese, con ese pesimismo, ¿no? Hoy he escuchado un mensaje que me ha enviado una señora de Estados Unidos, de Utah, creo que es. Y en el mensaje me decía, estoy cansada, no encuentro pareja, no tengo nada, no tengo a nadie. Pero era la vibración, la energía con la que lo estaba diciendo, era una energía de bloqueo, 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 bloqueo. Y así nunca va a ir bien, ¿no? Así nunca va a ir bien. Entonces yo creo que ahora es importante, por favor, que en estos próximos seis meses quiero que os cuidéis. No solamente a nivel de salud, por la situación que tenemos, ¿vale? Que no se para, los que venís de mi canal ya lo habréis oído, que si no me lo quitan va a ser un milagro, aquí no puedo hablar claro, porque no quiero perjudicar este canal. No se termina esto todavía. Entonces me gustaría que os cuidéis, pero no solamente a nivel de salud, obviamente, que cuidarse siempre, sino a nivel interior. hacer este trabajo interior, ¿no? Y cuando me siento triste, que yo también a veces me siento así, a veces me toca bajar a la mina, picar piedra, ¿eh? y subir a que me dé el sol. Esto se llama la noche oscura del alma. Y muchos de vosotras y vosotros estáis en ese proceso de noche oscura. Y a veces cuando uno está en ese proceso, es una, iba a decir un taco, es una trastada, ¿eh? Pero es que se revoluciona todo. Que uno dice, hostia, es que no me puede pasar nada más. Sí, porque tú vas a elevar tu vibración y todo lo que no tenga que estar de acorde contigo va a desaparecer. Hasta tu mujer, hasta tu marido, hasta te vas a discutir con alguien que te importa de verdad. O se van a discutir contigo más bien. Cuando estamos en esas noches oscuras del alma, que es ese cambio, ¿no? Yo para cambiar de vibración, tengo que bajar a la mina, picar, ¿no? Que esto a mí me sucede pues cuando se abren portales, que me cogen dolores de cabeza que no os podéis imaginar qué dolor, ¿no? Porque es como que mi cerebro está canalizando toda esa energía. Entonces ahí tengo que, ¡Uf! Tengo que parar, tengo que meditar, ahí sí que tengo que ser muy, muy estricta a nivel espiritual conmigo misma, tengo que hacer ayuno, tengo que hacer un montón de cosas para ayudar a mi cuerpo también a poder canalizar todo esto, ¿no? No os va a pasar así de heavy como me pasa a mí, pero seguramente estáis notando toda la vibración de la tierra, ¿no? Entonces es como que os pido calma, calma durante estos próximos seis meses y ser muy fiel a ti misma. Ahora estamos en un momento de intransigencia, ¿no? ¿Para qué quiero esta angustia? ¿No? Pues, pues no. Y si la quieres seguir viviendo, oye, haz lo que te dé la gana. Pero no le eches la culpa a nadie. Sé honesta y honesto. No le eches la culpa a los demás. Porque esto no la tiene la culpa ni los políticos, que tienen muchas culpas, ¿no? Pero que tú vivas amargado o amargada o no seas feliz, no tiene la culpa a nadie. Eres tu responsabilidad y al final es tu libre albedrío. Y esta profunda soledad del alma a veces es necesaria, cariño. De verdad, os lo digo con todo mi corazón. A veces es necesaria. Porque a veces necesitamos eso, parar, reflexionar. Porque cuando no lo hacemos y estamos en peligro de salir mucho de nuestro plan de alma, nuestro plan de vida, el universo nos para. Nos para con una enfermedad, nos para con la enfermedad de un familiar, nos para con una torcedura, con una pérdida de trabajo, porque es que se casa, ¿sabes? Entonces, antes de que el universo te pare, toma conciencia tú. Y es necesario a veces esta soledad y no te quedes ahí. No, no te quedes ahí. No te puedes quedar ahí. Tienes que volver a ese optimismo, ¿no? Yo a veces cuando la gente me dice que es que yo no sé meditar. Digo, pero ¿tú cómo meditas? Bueno, pues yo me pongo una velita, me pongo un incienso, me pongo una musiquita, y entonces me siento y mi cabeza empieza a pam, 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 pam. Y claro. Digo, pues entonces contigo no funciona esa meditación. Y contigo hay que cambiarla, ¿no? O me duermo. Me estiro y me duermo. Digo, hombre, para echar la siesta española es fantástico. Pero contigo esto no funciona. Vamos a hacer otra cosa. Vas a coger en tu casa una zona donde no haya muebles, donde no haya nada, y vas a poner música y te vas a poner a bailar. A bailar, ¿no? Eso es meditar. Digo, por supuesto. Por supuesto que es meditar. Porque mientras bailes y escuches la música, me da igual, como si quieres ponerte una salsa, cumbia, bachata, heavy, o sea, ponte lo que te dé la gana, pero escucha la música. Permite que la música, que esa vibración entre dentro de ti y sigue la música. Como no te va a ver nadie, no te podrás sentir ridículo o ridícula. Siente esa música. Esa es la meditación que a lo mejor a ti te va, que son las meditaciones activas que yo en mis cursos, en mis masterclass, utilizo mucho la meditación activa. Meditamos, obviamente, suelo, pero después también movemos. Al final, siempre en el taller hacemos un ejercicio que a la gente le encanta porque es como que explota toda la energía. Entonces, a lo mejor el meditar aquí sentaica o sentaica, pues no te va. Bueno, no lo hagas. Yo a veces tampoco no puedo. No puedo porque tengo tanta gente, tantas cosas en mi cabeza, tantas personas que siento que su energía me está llamando, que a veces tengo que coger y poner música, yo pongo música africana de tambores, en plan fuerte, y empiezo a bailar y a bailar y a bailar y a bailar y a bailar hasta que he liberado todo ese exceso de energía que tenía. Pruébalo. En casa, el ridículo lo vas a hacer tú solo a tú solo. No te va a ver nadie. Hazlo tú y si tienes niños, pues utilízalo como un juego. Vamos a jugar, va. Todo el mundo a bailar. Te dejo hablar, Manny. Luz, bueno, muy profundo esto que estás comentando. Yo siento que no soy el único que se siente identificado con esta noche oscura del alma de la que hablas. Hay un montón de comentarios que ahora si quieres podemos leer para poder responder, pero bueno, también creo que hay mucha gente que podría estar interesada en conocer un poco más de ti y a lo mejor que tú también les digas por ejemplo cómo que te pueden encontrar o si te hay alguna actividad o algún ejercicio además de este de bailar último que es increíble. Yo lo he hecho y es una pasada. Pero bueno, si quieres háblanos un poco como de de tu página web o dónde podemos encontrarte y también darnos algún ritual o alguna actividad. Pues mira, es muy fácil para los que no me conozcáis que me extraña www.luzarnau.com www.luzarnau.com Aquí tendréis aquí tenéis toda la información. Ahora mismo no tengo publicados próximos eventos. Me reuniré a principio de año con mi equipo. Sabéis que yo detrás de mí yo soy la que doy la cara la que estoy aquí pero detrás de mí tengo un equipo de personas que me apoyan que me quieren y que son los tecnológicos los que me van introduciendo a mí en todo este nuevo mundo. Ahora en enero me reúno con el equipo para hacer ya proyectos para hacer cosas aquí en España y también en Estados Unidos. México os voy a dejar un poquito tranquilos durante por lo menos siete o ocho meses quizá vuelva para el Día de Muertos ahora de momento pues os voy a dejar un poquitico tranquilos porque han sido meses que he estado mucho por vosotros por la necesidad y por los cambios que vienen ahora en México y he hablado hace un ratito de eso en mi canal. He preparado un ritual de limpieza y protección para la casa la familia sobre todo para toda esta vibración que se está moviendo los que estuvisteis en el portal que abrí el día 18 de diciembre pudisteis sentir esa vibración que yo moví esa protección entonces tengo un ritual que lo envío a todas partes del mundo y lo canalizo a través del nombre y apellido de la persona por lo cual a la hora de rellenar el formulario en mi página web tienes que concretar para quién es o sea no lo puedes comprar tú para tu prima sino que me vas a tener que poner el nombre de tu prima o en anotaciones ponérmelo yo soy fulanita de tal pero lo compro para setanita de cual es un ritual que la verdad que funciona súper bien y nos va a proteger va a ser como un globo de luz que digo yo sí van a pasar las cosas sí las vas a ver las vas a sentir pero no va a pasar nada con lo que tú no puedas hay gente que me decía pero esto me va a proteger contra lo que tenemos hasta la fecha sí hasta la fecha todas las personas que me han hecho esto durante estos dos años que hace que estoy haciendo este tipo de protección junto con mi mandala de protección la verdad que sí pero bueno encontráis información en mi página web www.luzarnal.com eventos a partir de enero vamos ya a publicar con muchas sorpresas para aquí para España muchas sorpresas os digo lo mismo cuando veáis el evento publicarlo entrar y coger vuestro ticket porque luego sabéis que cuando yo hago una cosa así en 48 horas se acaba y habrá sorpresas para ti para mi tierra que bien luz pues con muchas ganas entonces de yo conocerte más que sinceramente estoy ahora empezando a conocerte y ya me habían hablado de ti y me encantaría la verdad además estamos aquí en España los dos así que creo que va a ser ¿dónde estás tú? en Madrid ah pues ahí me voy ahí te viene ahí me voy pues entonces si quieres la verdad un placer Manny no te conocía pero tienes una energía muy bonita me gustas muchas gracias con mi cariño con mi cariño con todo mi respeto no gustamos no gustamos pues si quieres Luz te leo alguna de las preguntas que te pude recoger y mira Pati Patricia de México desde Facebook nos pregunta bueno te pregunta a ti respeto ah respeto al tema me gustaría saber ¿por qué de repente me viene una tristeza incontenible que no puedo parar de llorar no entiendo de dónde viene ¿me puedes orientar qué hacer? gracias Patricia mira cuando estamos en un proceso de crecimiento personal y estoy segura que tú has tenido un despertar de la conciencia a lo bestia y con sufrimiento seguramente algún detonante tuvo que haber para que tú empezaras a evolucionar siempre que estamos en un cambio en un despertar de la conciencia pasamos por estos periodos ¿no? de cíclicos ¿no? a veces es un poco así ¿no? cuantas más veces bajas a la mina te aseguro que más rápido subes esto te lo digo por experiencia ¿eh? piensa que cuando yo empecé todo este camino espiritual me pasaban esas cosas y yo no entendía nada no entendía nada yo me quería morir entre el dolor de cabeza que tenía el malestar que tenía los problemas terrenales que tenía yo 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 no yo me quería morir en aquella época y tampoco había nadie que me lo supiera explicar ¿no? hasta que yo empecé a comprender empecé a comprender que cada vez que me iban a pasar cosas buenas en la vida tenía que bajar a la mina a picar para deshacerme de lo malo que iba conmigo cuanto más conciencia le pongas cuanta más intención le pongas a los acontecimientos de tu vida desde un punto positivo mucho más rápido y es un sentimiento de tiene mucho que ver el portal del día 18 os avisé los que no estuvisteis en mi taller que es en directo online os avisé sé que mucha gente se quedó fuera porque ya no podíamos dejar entrar más personas a la sala y tuvimos que cerrar el acceso en mi página web ¿no? pero tenéis tenéis el ritual que podéis podéis hacerlo eso también os va a ayudar mucho pero a partir mira desde que empezaron abres estos portales que fue en diciembre del año 2020 las energías cada vez están siendo más fuertes más potentes y tú ahora me preguntas ¿y por qué? porque a mí no porque bueno yo soy espiritual pero normalita ¿no? pues porque no eres normalita tienes dones actitudes cualidades vibracionales que quizá tú ni sabías que las tenías y ahora hace falta mucha gente positiva hace falta muchas personas de luz hacen falta personas que se quejen pero desde el punto de la luz no desde el punto de la oscuridad de la agresión de la intimidación no, no quejémonos bien desde el punto de la luz desde el punto del amor ¿no? quejémonos así porque esto es como un virus ¿no? que se va a ir contagiando si yo estoy enfadada y entro en una sala donde hay diez personas y yo estoy pues con un cabreo de estos impresionantes y estoy callada pero con cara mala ¿voy a contagiar a alguien? pues te aseguro que sí porque mi vibración va a contagiar a la gente luego alguien me habla y le hablo mal ese ya ¡uh! esto es como ¿sabes? es como es como un ciclo ¿no? es como algo así que va pasando es como ese virus que digo yo del mal rollo ¿eh? cuidado con eso ¿cómo se sale de una noche oscura? viviéndola vívela saca un cuaderno escribe escribe que está mal en tu vida escribe que está bien en tu vida y escribe que no hay en tu vida y después a cabo de unos días te lo lees vuelves a coger el boli y vas tachando ¡uy! esto me he equivocado falta esto ¿eh? ves haciendo ahí un poquito una guía de ruta para ti la noche oscura del alma se pasa viviéndola cariño viviéndola con mucha consciencia ahora que me toca estar triste vale ¿qué voy a hacerme Oliver loca delante de Netflix? de HBO o del Disney Channel Plus este hombre pues no pues ¿qué voy a hacer? cosas que normalmente no tengo tiempo de hacer Luz mira vamos a ir con otra pregunta y luego si quieres ya cerramos ahí con algún comentario más tuyo así final mira te comento desde Costa Rica y preguntando desde Youtube nos pregunta te pregunta Lucía Calei ¿qué pasa con las personas que nos dedicamos a nuestra pasión pero no ganamos con ello? siempre dicen hace de tu pasión y el dinero llegará yo soy pintora tengo 10 años en ello y no llega el dinero he hecho ya todas las terapias habidas y por haber ¿qué estará pasando? en primer lugar que vives en un país que ahora mismo está hecha una porquería mira que bonita es Costa Rica y que ganas tenía yo de ir a Costa Rica ahora este año 2021 y ha sido totalmente imposible por por cómo estáis por cómo estáis a lo mejor es que tienes que enfocar tu arte desde otra forma yo nunca creo que nadie te venga a buscar a casa creo que las oportunidades uno debe de salir a buscarlas y lucharlas y cuando alguien te eche las cartas o te lea el tarot o las runas o la astrología y te ganistes tu año va a ser fantástico en primer lugar creerlo si te lo están diciendo pues puede ser que ese milagro exista pero yo creo que las oportunidades uno tiene que salir a buscarlas y a lo mejor tienes que dejar de vivir en Costa Rica ahora no por la situación económica o tienes que enfocar tu arte a nuevas tecnologías nuevas cosas fíjate que es que ya no podemos ir ni a un teatro ni a un cine es que va a llegar un momento que no vamos a poder hacer nada de eso si no hemos pasado por el tubo entonces quizá tienes que enfocarlo de otra forma a lo mejor hay muchas envidias alrededor tuyo o puede ser que no vivas en el lugar correcto vibracionalmente y por eso no acabas de despuntar me encantaría ver un cuadro tuyo me encantaría mucho mucho para poder sentirte envíamelo envíamelo a alguno de mis canales muy bien pues luz bueno tienes una voz de estas que parece que te va sanando el alma a medida que vas escuchando y es un placer de verdad escucharte ya te recomiendo que si quieres puedes mirar también un montón de imagino que serán tus seguidoras y tus seguidores que están ahí vamos con un placer dentro del alma al escucharte y ya esa noche de la oscura del alma empieza a amanecer a despuntar y mucho por la gente también personas como tú que se dedican a ello entonces bueno si quieres danos unas últimas consideraciones unas últimas palabras para cerrar y irnos a dormir o a seguir el día mira hay momentos en la vida os lo cuento a todos y a ti también hay momentos en la vida en los que uno se revela y salen esas energías creadas en vida pasada la soberbia el ego y uno se revela contra los acontecimientos y uno dice no no esto no me va a pasar o esto le pasa a los demás depresión qué tontería este que no tiene otra cosa que hacer muchas personas han vivido estos patrones o han escuchado estos patrones en su entorno la vida nos está dando de tortas por todos lados de verdad y nos estamos dando cuenta de la vulnerabilidad del ser humano lo frágiles que somos lo buena gente que somos y lo bonita que es la vida yo soy un canal de energía soy un canal de luz y no solamente es mi voz la forma de hablar sino la canalización que yo hago no sé cómo lo hago muchas muchas veces me han entrevistado me han preguntado me dicen ¿cómo lo hace? yo no tengo ni idea yo sé que lo hago yo conecto conecto con el alma puedo ver el alma de esa persona puedo sentirla incluso puedo acariciar esa alma cuando están en esa noche oscura del alma y les doy la mano cuando veo que lleváis mucho tiempo ahí yo siempre aconsejo haz una consulta conmigo porque te doy la mano y te saco primero inténtalo tú no me busques porque entonces no vamos a arreglar nada primero intenta tú y cuando tú me digas coño es que no salgo es que no puedo entonces yo yo te saco yo te doy la mano y te saco para eso hago estos talleres online que funcionan bien puedo atender a más de una persona a la vez y vais a estar conmigo de momento no tengo ninguno programado quizá para San Valentín porque ha sido el año 19, 20, 21 caóticos a nivel de relaciones y de amor y quizá para San Valentín hago alguna cosilla ahí mágica brujeril como dice María de las mías para ayudaros a abrir puertas y caminos en el plano sexual y emocional os quiero mucho os deseo un año lleno de todo lo mejor no luches no luches contra contra ti mismo contra ti mismo hay cosas en la vida por las que vamos a tener que pasar queramos como queramos y mi consejo es pasala rapidito no te quedes ahí no te quedes en esa pena o en esa tristeza porque no vale la pena al final saldrás igual pero con un montón de contracturas y muy herido y muy herida os deseo un año 2022 de mucha consciencia de mucha salud de mucho amor y de que esta soledad de tu alma se calme porque el momento que estés bien contigo mismo contigo mismo eso va a cambiar y que me importáis mucho os encontréis donde os encontréis os siento y hay noches que no me dejáis dormir porque mi alma va a ayudaros pero no pasa nada es lo que me toca vivir yo siempre digo no pasa nada es lo que tengo es lo que me toca vivir y este sacrificio este poner mi vida en servicio a los demás me fascina cuando cuando veo como cambiáis y como crecéis y como os hacéis fuertes y grandes soledad del alma noche profunda del alma bajar a picar piedra baja pica y sube no te quedes un besito grande Manu ha sido un placer estar contigo tienes una energía muy bonita muy bonita me encantas y te deseo también lo mejor a ti cariño mucho éxito en este año 2022 sobre todo en tus nuevos proyectos no tengo ni idea de lo que te acabo de decir pero a ti te tiene que haber resonado esto totalmente a mí y a mucha gente te agradezco Lu de verdad que estés dando esto y nada yo por lo menos yo te seguiré un poco la pista para seguir ahí eso despuntando estos rayos de sol que van llegando así poco a poco con las personas con las que nos encontramos con las charlas de mi endalia y con tus charlas también que espero que pronto también me vuelva a tocar contigo para seguir profundizando en la noche oscura del alma o en la noche oscura de bueno muchísimas gracias Luz del corazón del amor eso del corazón y del amor y nada nos los pedimos entonces nosotros aquí lo último que querríamos recordar es que ya sabéis que podéis también además de seguida a luz en la descripción que tenemos de este vídeo por si no se ha quedado claro dónde está su página web y todo eso vamos a dejar la información pertinente en la descripción de este vídeo y también que sepáis que podéis colaborar con Mindalia de varias formas una de ellas es siguiéndonos en el canal de Youtube y también dándoles a seguir a nuestras redes sociales que son Facebook Twitter e Instagram y también podéis hacer donaciones todo tipo de donaciones las que sean siempre son bienvenidas en nuestra página de Mindalia.com y con esto muy buenas noches en nuestro caso tanto el de luz como el mío que estamos aquí en España pero puede que sea buenos días para algunas personas del mundo y buenas tardes que sé que estéis aquí de todas las partes del mundo escuchando a luz que tengáis un hermoso día y como dice ella una entrada un cierre y una entrada de año pues como lo que tiene que ser con intensidad y con mucha transformación y nos vamos